Y si hablamos de clases polentas, Aquagym en el Club Regatas Corrientes no se queda atrás. Javier Balbuena y sus chicas en esta nota. Bueno, los lunes empezamos con todo. Buenos días. Empezamos haciendo una pequeña entrada en calor acá en Aquagym. Y bueno, después empieza la clase a incrementar la actividad en resistencia muscular. Todos los movimientos un poquito más intensivos. Y bueno, las chicas siempre presentes y fieles. Y hoy una clase con mucho ritmo, cumbia, para un lunes a las 8 de la mañana. Sí, el otro día estábamos un poco sesentosos, setentosos. Bueno, hoy estábamos un poquito cumbieros. ¿Cómo vas eligiendo el programa de música, Javier? Siempre trato de ir a un disyoke y bueno, compagino la música durante los 60 minutos, temas enganchados. Intensí que la música sea tranqui, aumente la velocidad, baje. Y después los últimos 10 minutos, 8, tranqui, relax. Esto más que una clase es una reunión de amigas. Totalmente. Los lunes cuesta. Se pueden un poquito actualizándose de los sábados y domingos o de los fines de semana largo. Y después ya se reincorporan en el tiempo de lo que resta de la clase. Inclusiva para socias del regata es esto. Totalmente. Hay que ser socios y bueno, lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. ¿Hace cuántos años estás con esta clase, Javier? ¿Hace mucho? Es como que estás inventariado acá en la pileta. Creo que sí. Nosotros fuimos los que empezamos con Aquagin y bueno, exactamente 5 años. Si mal no recuerdo, 5 años que estamos. Y a fin de año se reúnen siempre. ¿Siempre hay un motivo para festejar? Principalmente el Día Internacional de la Mujer. Se festejan todos los meses, los cumpleaños. Y para el Día de la Madre, que es domingo, siempre hacemos el viernes la previa del Día de la Madre. Y fundamentalmente las fiestas de fin de año. Para quien no le gusta la gimnasia acuática, ¿tenés otras clases acá en el club? Totalmente. Además de las clases de Aquagin, doy clases de aero localizado los martes y jueves de 8 a 9 de la mañana. De 9 a 10 doy aerosalsa. Y los lunes a viernes, la franja de las 19 horas, damos gimnasia con la gente de la tarde. Pero indudablemente hacer gimnasia en el agua tiene muchas ventajas. Totalmente. Muchas ventajas. Para gente con problemas, con dificultades, vienen por prescripción médica. Y mucha gente lo usa como para distracción o por tema de estrés. Un mensaje para tus chicas. Bueno, para ellas que siempre siguen viniendo, les deseo lo mejor por un buen año. Ya que estamos pasando las Pascuas y las que no andan viniendo, les esperamos como siempre.